Jessica, Karina y su familia estuvieron a punto de perderlo todo luego de la tromba que azotó la ciudad de León el fin de semana. Incluso su jardín y uno de sus cuartos quedaron prácticamente inservibles. Ah, pues mira, perdimos ropa, colchones, fue cámara, sala, fueron muebles, una televisión, fueron bicicletas, y pues sí, muchas cosas de herramienta también fue. ¿Ahorita les va a costar mucho trabajo recuperarse? Pues sí, demasiado. ¿A qué se dedican ustedes? Pues yo aquí me dedico a la casa, mis papás trabajan. Por otra parte temen, debido a que una de las bardas de la casa está a punto de colapsar, esto sin contar que la lluvia dejó un boquete de grandes dimensiones en la vivienda. Sí, se me dejó este agujero como de dos metros, y pues sí, que nos ayuden a, porque también la pared se puede caer, que nos ayuden a, pues ajá, con material mínimo para poderla recuperar. Porque se te invaria toda. Incluso su mascota, Trevi, estuvo a punto de morir ahogada. Afortunadamente nadó y logró subirse a uno de los muebles que estaban flotando en la parte baja de la casa. Si desea apoyar a esta familia con muebles y colchones, así como con material, se puede comunicar al número telefónico 791-4975. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.